...de que incluye el avión... Hay otros los indicados que salen en Mosquera 64... ...de Piranismo Orense, que pase por aquí abajo. Bueno, un aplauso. La siguiente categoría... Seguimos. La siguiente categoría... ...Hombre Benjamín A, K1. En primera posición... ...Tiago Paz Rojo, de Piranismo Orense. En segunda posición... ...Bride Rodríguez Truj, de Trivia Lobarco. Y en tercera posición... ...Álvaro Rodrigo de Gormes, de Club Trivia Labrión... ...Casco de El Nino. Otros participantes en esta categoría fueron... ¡Fuera! 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 Florence, birthra Italia. ¡Fuera, puera, puera! ¡Fuera, puera, puera! ¡Fuera, puera, puera, puera! ¡Fuera, puera, puera, puera! ¡Fuera! ¡Fuera, puera, puera! ¡Fuera, puera! ¡Fuera, puera! La siguiente ocasión... ... uncertainty con el doctor Santo Guikum... ...Bl于vis. Segunda posición, Adriana Corrachano Pereira, Rosalía Teixeira de Acuña, Galia Vidal Morquillas y Lucia Pérez Sanz. Gracias.